The Argument, una fresca comedia que vine a dar otras directrices de cómo se puede hacer una comedia, ya que ésta se desmarca de las típicas películas hollywoodenses y nos da una historia y argumentos muy frescos. Jack y Lisa, una pareja que ya ha vivido un par de años juntos, él un mediocre guionista de cine y ella una frustrada actriz de teatro. Lisa logra obtener un papel en una obra de Mozart que relativamente es importante en esa ciudad y Jack decide realizar una reunión de celebración por la obra de su novia. En esta reunión asiste Brett y Sarah, una pareja un poco dispareja, ya que Brett es muy amistoso y afable y Sarah es un contraste de su pareja insípida y aburrida. Por otra parte está la pareja de Paul y Trina. Paul es el coprotagonista de Sarah, un hombre fitness y un típico millennial y Trina una persona con poca autoestima que toda su vida gira alrededor de Paul. Ya en la reunión se puede ver las fricciones entre Jack y Paul, ya que Jack siente que Paul coquetea con Lisa. Sarah se empieza a sentir incómoda cuando siente que Trina coquetea con su novio. En este punto de la película empieza a transcurrir situaciones muy hilarantes y situaciones que conectan con la audiencia que ha tenido alguna discusión en pareja. Se desenvuelve como la típica comedia romántica, pero posteriormente cambia de rumbo. Jack decide volver a realizar la reunión como la primera vez, para ver en perspectiva si Jack o Lisa tienen la razón. Los demás aceptan realizar la reunión y se nos muestra al espectador que cada personaje tiene una perspectiva diferente de la situación, dándonos una interminable repetición de dicha reunión. Sarah se cansa de esa situación y decide dejar a Brett. Con esto Jack se da cuenta que su idea no va a ningún lado. Jack decide realizar un guión sobre lo que sucedió en dicha reunión. Con esto contrata a actores amateurs para que personifiquen a cada una de las tres parejas. Todos se reúnen excepto Sarah para presenciar la obra y el argumento. Los actores que representan a las parejas son los personajes más surrealistas de la historia y en este punto de la cinta es donde más carcajadas me sacaron. Aunque parece una situación simple, verse en una representación, ver lo que hicieron y lo que dijeron esas tres parejas proyectado en otros personajes es algo muy profundo y el final es muy bueno ya que nos da familiaridad con el inicio del largometraje y esto hace que esta comedia no sea la típica película hollywoodense. The Argument tiene grandes puntos altos ya que esta cinta fue firmada el 95% en una locación que es la casa de Jack y Lisa. Aunque no tiene grandes locaciones logran llevar el largometraje hasta el final ya que el mismo está dividido en tres actos. El primero es la reunión, el segundo es las simulaciones de las reuniones y el tercero es la representación de la reunión. Gracias a esto dan un gran dinamismo a la película ya que el público puede estar a favor de Jack o a favor de Lisa. Con esto dividen a la audiencia y esperan al final para ver quién tiene la razón. Los diálogos son muy bien manejados, los arcos argumentales son buenos y van acorde con cada personaje, las actuaciones son muy bien manejados por los protagonistas y los roles secundarios. Robert Coppola es Ward-Mansk, entra pateando la puerta de Hollywood con esta cinta, siendo de la dinastía Coppola, logra dar su primer punto alto en el cine ya que sus otros trabajos como director y guionista pasaron sin pena ni gloria y siendo apocado por su tío Francis Ford Coppola y su prima Sofía Coppola. Si quieres ver una comedia poco común, The Argument debe estar en tu lista de películas para ver. ¡Gracias!